Hoy es 11 de diciembre de 2017. El 11 y el 12 son números mágicos y consecutivos. Y además suman 23, que es un número que no aparece en nuestra tabla, pero también es mágico. Que la magia de su vida los lleve a lo mejor. 11, el que porta la vela, el que guía a otros, el maestro. 12, el número perfecto. No en vano hemos seleccionado 12 signos del zodíaco y también 12 animales del horóscopo chino. Eran 12 los apóstoles originalmente y cuando Judas decide separarse, quedan en 11. Con lo cual, el 12 y el 11 son mágicos cuando ascienden y cuando descienden. Que la magia de la felicidad llene su vida en este día.